Muy buenas noches, bienvenidos a Especiales Telemedellín. Hoy con un tema bien importante, el tema de la prevención por la calidad del aire en Medellín. Una situación importante que nos compete a todos, una situación que ha llevado a que se tomen algunas medidas de prevención. No hay una contingencia ambiental, hay acciones y actividades mediante las cuales lo que se quiere justamente es mitigar la probabilidad de que la situación pueda empeorar. Y para ello contamos con expertos quienes nos van a ayudar a entender el fenómeno y quienes nos van a comentar justamente cuáles son esas medidas que se han tomado en el Valle de Aburrá. Están con nosotros el secretario de Medio Ambiente de la capital antioqueña, el doctor Sergio Orozco. Igualmente está con nosotros Carlos David Hoyos, director del Sistema de Alerta Temprana de Medellín, del CIATA. E igualmente nos va a acompañar María del Pilar Restrepo, quien es la subdirectora ambiental del área metropolitana. Secretario, muy buenas noches. Juan, buenas noches, un saludo para vos y para toda la audiencia. Director, ¿qué tal, cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación Juan y de todos los televidentes de verdad aquí para hablar de ese tema tan importante. Claro, un tema realmente trascendental y que tiene muchísimas miradas y muchísimo que comentar. Vamos a comenzar de alguna manera al revés, porque vamos a empezar por las medidas que hoy se han tomado y luego empezaremos a analizar un poquito la situación de qué es lo que efectivamente ha ocurrido, qué está pasando y cuáles son adicionalmente las actividades que debemos desarrollar los ciudadanos para que justamente le aportemos a la mitigación del problema. Hoy entonces, secretarios, se han tomado algunas medidas, reiteramos, son medidas fundamentalmente preventivas para evitar que la situación empeore. ¿Cuáles son efectivamente? Bueno, Juan, yo me voy a adelantar un poquito mientras llegamos a ver el Pilar, es un tema de autoridad ambiental, pero venimos trabajando de manera conjunta y aquí con todo el gusto la idea es informar a la ciudadanía para que estén preparados para el día de mañana y lo que se viene. Entonces, mañana entramos a un periodo que se llama un periodo de prevención, que es en el cual tomamos unas medidas de restricción vehicular, ¿cierto? ¿Cuáles son estas medidas? Entonces, mañana rige el pico y placa normal en los mismos dígitos para vehículos particulares y para las motos de dos tiempos. Adicional a ese pico y placa, tenemos un pico y placa de motos cuatro tiempos, igual al mismo dígito que tiene en este momento dos tiempos. Y volquetas y transporte de carga tiene también pico y placa en el horario y dígitos iguales a Medecín. Hasta ahí vamos. Adicional a eso, los vehículos de transporte de carga y volquetas con modelos menores a 2009 tienen una restricción adicional. ¿Por qué los modelos de 2009? Porque es que los modelos anteriores a ese modelo tienen una norma que es pre-euro, o sea que son los más contaminantes. Entonces, por eso los vamos a sacar de cinco de la mañana a ocho y media de la mañana y de cuatro y media de la tarde hasta las nueve de la noche. Esas son pues las medidas, hay que estar muy pendientes porque reiteramos, la medida comienza mañana viernes y no habrá periodo pedagógico. Aquí realmente, por la urgencia de la situación, de inmediato entran en vigencia. Sí, señor. A parte de mañana empiezan las normas, empieza sin periodo pedagogía. Son medidas que tenemos que tomar para evitar que las estaciones nos lleguen a rojo y evitar un posible nivel mayor de contingencia. Medidas pues muy claras, aunque reiteramos, si alguna persona tiene dudas a través de las páginas de las secretarías, de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Movilidad, pueden perfectamente consultarlas para que no tengan ningún inconveniente. Y ahora sí, de alguna manera, me devuelvo, doctor Carlos David. Realmente, ¿qué es lo que está pasando y qué ha llevado a que se hayan tomado esas medidas en el día de hoy? Bueno, básicamente, para ponerlo lo más sencillo posible, nosotros cuando pensamos en un tema de contaminación ambiental, hay dos factores que tener en cuenta. Una, obviamente, son las omisiones y otro es el contaminante, perdón, el espacio donde vamos a emitir esos contaminantes, el comportamiento de la atmósfera. En esta época, nosotros tenemos una atmósfera muy quieta, muy estable, en la que adicionamos contaminantes y difícilmente escapan del Valle de Aburrá. Nuestro parque de automotores es considerable en número. Entonces, por eso, en esta época, es como tener una chimenea que funciona muy bien todo el año, pero si uno la tapa, pues la única solución que tiene es no utilizar más esa chimenea. Por eso, la necesidad de estas medidas que el secretario explicó muy bien. Y yo quisiera valorar que venimos avanzando año a año en este tema y ahora tenemos medidas en este estado, por encima de 38 microgramos metro cúbico. Ese 38 hace parte o hace referencia al nivel en que estamos superando en este momento en las estaciones. Los años pasados no teníamos esas medidas y yo pienso que la ciudadanía y todos nosotros debemos valorar mucho que tenemos esas medidas que impiden o que nos van a ayudar a que lleguemos a unos colores más altos, es decir, a una concentración más alta, como decía el secretario. Claro. Y de alguna manera es importante entender que entonces, sabiendo dos componentes, se ataca el componente que se puede atacar, porque el otro, pues realmente no hay nada que hacer. Correcto, el otro lo tenemos que entender muy bien, el otro no es de atacarlo, pero sí entenderlo muy bien, porque eso es lo que nos permite, por pronóstico, y lo que le permitió hoy justamente a la autoridad ambiental tomar esa decisión anticipadamente al día de mañana, porque conocemos muy bien, en el Valle de Aburrá, en Medellín, se ha hecho una inversión muy importante en el monitoreo de la atmósfera, en el monitoreo de las condiciones ambientales, en su modelación, en su pronóstico, y eso nos permite entonces tomar decisiones muy asertivas, confiando mucho en la información que se tiene. No se toman decisiones bajo supuestos, sino bajo hechos, y eso también es muy importante. Entonces, el monitoreo de la atmósfera nos permite para poder regular el tema de las emisiones vehiculares. Muy bien, tema realmente importante, reiteramos, un tema que vamos a tratar a fondo, y sobre el cual volveremos en unos segundos, en estos especiales de Telemedellín. Hoy, sobre este tema fundamental, el tema de la prevención por la calidad del aire en la capital antioqueña y en el Valle de Aburrá. Estás viendo... Yo denuncio con pruebas las irregularidades electorales. Neruito, bien, fue en itino, como ítem. Exactamente, ¿qué pasó? Yo denuncio, denuncio, si lo sé, en nombre de los implicados. Tomo una fotografía, grabo un video o tomo notas. Nosotros denunciamos con pruebas en Uriel. Para que su denuncia sea efectiva, denuncie con pruebas las irregularidades preelectorales y electorales en Uriel. Uriel, somos todos. Denuncia. Uriel, somos todos. Uriel, somos todos. Estás viendo... Continuamos en especiales Telemedellín. Hoy sobre el tema de la prevención del aire en el Valle de Aburrá. A raíz de la situación que se presenta periódicamente, más o menos por esta misma época, año tras año. Y queremos hacerles una pregunta a los televidentes. ¿Qué podemos hacer, cada uno de nosotros, justamente para mitigar esa contaminación del aire en esta zona, en este valle maravilloso que tenemos, en el cual se asientan 10 municipios? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es ese granito de arena que podemos colocar como ciudadanos? Y ya está con nosotros la doctora María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del área metropolitana. Hoy con un día bastante ajetreado. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Un saludo para ti muy especial y para todos los televidentes. También para Sergio y Carlos que nos han apoyado y acompañado en todo este proceso de una manera tan diligente y tan especial. Estábamos hablando al comienzo del programa acerca de las medidas que se han tomado justamente para mitigar lo que podría eventualmente ocurrir en el futuro inmediato. Y hablábamos fundamentalmente de lo que va a ocurrir mañana, cómo queda el pico y placa, en fin. Pero hay un cambio muy importante que vale la pena explicar, que es el de los días sábado. ¿Qué va a ocurrir en el Valle de Aburrá los días sábado? Bueno, realmente nosotros en este momento, como bien lo explicaban ahora, estamos en estado de prevención. Ese estado de prevención nos dice que durante tres días consecutivos tenemos que tomar las medidas y, digamos, seguir evaluando el proceso. Nosotros ya tenemos una declaratoria de lo que llamamos la gestión de episodios de contaminación atmosférica, que va desde el día de hoy hasta el 7 de abril. Entonces, el día sábado, como todo lo que se acoge es de acuerdo con lo que tiene definido el municipio de Medellín, para el día sábado se define también que entra esta restricción vehicular. Y para ser, digamos, equitativo con el número de dígitos, se toma cinco, para este sábado los impares y para el otro sábado, de seguir la situación, los pares. Claro. ¿En qué horario será la restricción de los días sábado? En el mismo horario que se tiene definido en la semana, o sea, de 7 a 8 y media de la mañana y de 5 y media a 7 de la noche. Bueno, esa entonces la medida, reiteramos, de los días sábado. Este sábado, es decir, pasado mañana, ya tendremos restricción para los impares y al sábado siguiente le corresponderá a los números pares. De manera que, y así seguirá alternándose hasta cuando la autoridad ambiental determine que ya la situación se ha podido superar. Vale la pena señalar, señor secretario del Medio Ambiente de Medellín, que no solo se toman esas medidas de carácter restrictivo, también hay una serie de medidas que ha tomado específicamente el municipio de Medellín, la capital antioqueña, para también seguir atacando el problema desde otros ámbitos. Claro que sí, Juan. Por ejemplo, desde el mes de febrero hemos pasado de seis estaciones de medición de control vehicular a 16. Hemos casi que duplicado el número de operativos por día y eso también se ve reflejado en la inmovilización de vehículos que no cumplen con la prueba de gases. Hemos también avanzado en todo el tema del teletrabajo, horarios flexibles para nuestros trabajadores y recorridos en bicicletas al trabajo. Entonces, desde la alcaldía de Medellín, del municipio, en concordancia con la autoridad ambiental, venimos realizando un sinnúmero de acciones en pro del medio ambiente y siempre en etapa preventiva. Por ejemplo, en el mes de enero realizamos 152, en compañía de la autoridad ambiental, Valga de la Reacción, 157 inspecciones a CDAS en el área metropolitana. De esos 157, aproximadamente 120 son en el municipio de Medellín. Entonces, nosotros en ningún momento hemos bajado a la guardia, siempre hemos estado ahí. Por ejemplo, entre el día de ayer y el día de hoy se inmovilizaron 49 vehículos el día de ayer y 48 el día de hoy. Entonces, ahí vamos con ese trabajo, siempre pensando en el ciudadano y acá estamos de cara para la comunidad. Doctor Carlos David, usted nos hablaba ahora de algunas cifras, 39, 40, en fin, pero digamos que para el televidente del común, pues eso no significa absolutamente nada. Correcto. ¿Realmente cómo se mide? ¿Esas cifras son altas, son de alarma, son simplemente un toque de atención? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, entonces primero resaltar la parte del monitoreo. Ahorita decíamos que desde el área metropolitana del municipio de Medellín se ha hecho una inversión importante en todo el monitoreo del tema ambiental y eso incluye la red de monitoreo, justamente el contaminante más crítico en nuestra región, que es el PM2.5, ese material particulado, las pequeñas partículas que miden menos de 2.5 micras. El año pasado, por ejemplo, para gestionar este tipo de episodios, contábamos con ocho estaciones de monitoreo, de las cuales realmente para la gestión desde el punto de vista poblacional solo teníamos cinco. Hoy en día, un año después, el número pasó a 18. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos monitorear este contaminante crítico con mucho detalle, saber si el problema es localizado o si es un problema o un reto mejor del Valle de Aburrá. Hoy, por ejemplo, ese reto es del Valle de Aburrá y entonces, ahora sí, lo que hace la estación, cada una de esas 18 estaciones, es permanentemente tomar aire, un volumen muy controlado de aire que simula la respiración, la respiración humana, es decir, la cantidad de litros que corresponde a la respiración humana de alguna manera y entonces va atrapándose esa contaminación en un filtro y ese filtro luego se analiza hora a hora, ópticamente, es una cinta filtro que se analiza ópticamente y se estima entonces la concentración. Hay ciertos rangos, como cuando uno se mide el azúcar en la sangre o el colesterol, hay ciertos rangos que desde el punto de vista de salud, estudios internacionales nos han dicho, mire, entre estos rangos puede afectar la salud, estos rangos no pueden afectar la salud, etcétera, etcétera. Nosotros nos mantenemos en el Valle de Aburrá con unos rangos moderados, típicos de una metrópoli de más de cuatro millones de habitantes, es decir, para tantos habitantes no podemos esperar, sería óptimo, pero realmente no es lógico esperar valores que estén menos de 10, 12 microgramos que corresponden a ese color verde que llamamos en el índice de calidad del aire. Entonces, nos mantenemos en un color amarillo que es moderado, que los estudios internacionales, si bien nosotros no somos espectros en salud, los estudios internacionales nos sugieren que no hay problemáticas de calidad del aire en ese color amarillo que nos mantenemos. Lo que estamos pasando en este momento es ese toque de atención, que como decías, no estamos todavía en una contingencia, mucho menos en una emergencia. De hecho, nosotros nos hemos tenido en el Valle de Aburrá emergencias por PM2.5. En este momento tenemos ese toque de atención, mire, si usted sigue emitiendo igual, la concentración se va a subir a tener la contingencia. Lo que se está haciendo entonces es prevenir que pasemos esos números. Y a mí me gustaría que con la ciudadanía nos vamos aprendiendo un poquito esos números, porque esto es un tema que, mientras que en el largo plazo superamos los temas de contaminación, pues es bueno conocerlos. Lo que acabamos de pasar fue un número que es 38, 38 microgramos. Estamos hablando del peso de esas partículas en el aire por cada metro cúbico. Imagínense un metro cúbico, un cubo de un metro por un metro por un metro, cuántos hay de partículas ahí. Estamos hablando de menos de 38 microgramos, metro cúbicos normalmente. Ahora superamos ese valor y por eso justamente las medidas. Claro. Yo quiero, doctora María del Pilar, que profundicemos un poquito en ese aspecto, hablando de los rangos, porque digamos que ya hemos hablado del primero, que es ese rango en amarillo, pero ¿cómo ha ido subiendo? Sobre todo cuando ahora decíamos ya la mayoría de esas estaciones aparecían en color naranja. ¿Cómo son los rangos? ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Y cuál es su color distintivo? Sí, Juan, muy importante que todos los televidentes tengan claro de que ya el protocolo que adopta la Junta Metropolitana está acogido a la resolución 2254 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que fue expedida a finales del año 2017. Ahí nos definen entonces tres niveles para esta gestión de episodios de contaminación atmosférica, lo que es la prevención, la alerta y la emergencia. El estado de prevención es el que tenemos ahora, que era el que digamos el año pasado denominábamos alerta naranja. Ya el gobierno nacional lo define como estado de prevención, que es como bien lo explicaba Carlos ahora, entre 38 y 55 para ese contaminante crítico que tenemos en el Valle de Aburrá, que es el PM2.5, o sea el material particulado de 2.5 micras. Si las estaciones, digamos con las medidas que se están tomando ahora, que esperamos que tengamos una reducción hasta el 25% en esa emisión de contaminantes, digamos sigue la situación compleja y se siguen elevando por situaciones atmosféricas y demás, pasaríamos entonces de 56 hasta 150 en estado de alerta, que es el color que se caracteriza con el rojo. Si ya pasamos y siguen las estaciones subiendo, a pesar de las restricciones que seguramente en ese momento se anunciarán, pasaríamos a un estado de emergencia que es mayor de 151. Como bien lo explicaba ahora Carlos, no hemos tenido nosotros una situación de emergencia en el Valle de Aburrá y mucho menos la que le sigue, incluso que es la marrón, que es muchísimo más alta. Entonces es como hacemos incluso con nosotros. Si tenemos una situación, pues aplicamos un medicamento, esperamos de que ese medicamento vaya surtiendo efecto y de que no tengamos que aplicar uno mayor hacia adelante. Esperemos que con estas medidas que se acaban de proferir por parte de la Junta Metropolitana, podamos bajar el contaminante para evitar llegar a un nivel. No estamos diciendo que con seguridad no vamos a llegar a un nivel mayor como el de alerta, pero vamos a tratar de, al menos tenemos en la modelación que hacemos con la Universidad Pontificia Bolivariana, que nos bajen aproximadamente el 25% con estas medidas que se están implementando en este momento. Realmente queda muy claro y lo que hay que destacar es que se están tomando medidas preventivas, no espera realmente que la situación esté crítica para empezar a buscar solución. Realmente lo que se hace es mitigar antes de que llegue esa situación ya complicada. Hablemos de fechas, secretario, porque hemos sido muy claros, las medidas comienzan mañana mismo, es decir, entran en vigencia mañana y hasta cuándo se extienden. Bueno, acá como les decía Mariel Pilar, es bien importante aclarar algo. Sabemos cuáles son las dos picos durante todo el año que nos presentan los temas de contingencia, que es durante febrero, abril y octubre, noviembre. Siendo ese primer rango de transición de época seca lluviosa, el que mayor alargamiento tiene. Entonces, la idea es que durante este periodo que detectamos a parte de mañana y hasta el 7 de abril, vamos a tener un episodio donde todo el mundo tiene que estar muy pendiente de los niveles de los contaminantes. A medida que vamos mejorando o empeorando la calidad del aire, se toman medidas o más restrictivas avanzando a otro nivel, que sería el de nivel ya de alerta, de alerta o simplemente quitamos el nivel de prevención y volvemos a las medidas normales de pico y placa, pues a lo normal. Entonces, también es importante tener eso bien claro, que acá es desde mañana hasta el 7 de abril, que podemos seguir o creciendo en restricciones o simplemente también devolviendo de acuerdo a lo que vaya evolucionando las estaciones. Acá es una cosa bien importante, que yo también le quiero informar y comprometar a Carlos, y es el compromiso que ha tenido esta región metropolitana con el tema de medición. Para que los televidentes entiendan, a nivel país tenemos 40 estaciones de medición de PM2.5, 18 de ellas poblacionales están en la ciudad de Medellín, pero realmente son 21 porque tenemos 3 de tráfico. O sea, estamos hablando que más del 50% de las mediciones a nivel Colombia se realizan en el área metropolitana. Y eso nos ha permitido también tomar ese tipo de decisiones de manera responsable, de manera conjunta y de manera articulada entre todas las instituciones. Entonces, acá no estamos improvisando, acá estamos toda la institucionalidad articulada y aquí sabemos para dónde vamos y le queremos también dar la tranquilidad a la ciudadanía de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible. Yo quiero volver, doctor Carlos, al tema del fenómeno natural como tal, ya no el tema de las emisiones, sino el tema natural, porque realmente no entendemos muy claro, lógicamente, un ciudadano común, qué es lo que pasa efectivamente. Usted decía ahora una frase muy ilustrativa y era la de la famosa chimenea a la cual se le pone una tapa encima. Contemos un poquito por qué se presenta esa situación, por qué el aire no fluye, qué es lo que pasa. Bueno, muy buena esa pregunta, muy interesante y es un tema que lo hemos vivido y ha afectado, por ejemplo, la aeronavegación en el Valle de Aburrá y por eso el Olaya Herrera no siguió creciendo y tomamos decisiones de movernos a Río Negro, justamente. También tiene que ver con ese tema y es que nosotros, como lo decía el secretario, tenemos varias temporadas de lluvia, dos temporadas de lluvia en la región. Esta primera comienza, como dice el dicho, en abril, ¿no es cierto? Se materializa en abril, lluvias mil, como hemos dicho toda la vida. Febrero y enero son meses secos donde la radiación nos pega directo, donde uno sale a la calle y siente la piquiña en la piel. Esa radiación calienta muy bien en enero y febrero el aire y ese aire más caliente sube muy fácil en la atmósfera, sale de las montañas del Valle de Aburrá y es arrastrado por los vientos que hay por encima de las montañas. Lo que empieza a pasar en febrero, a finales de febrero y en marzo, es que empieza la nubosidad. Empieza a llegar la nubosidad desde el suroriente del país en particular, porque en este momento ya tenemos lluvias en el sur del país. Aquí entonces no llegan todavía las lluvias, empieza a llegar la nubosidad y esa nubosidad impide que la radiación solar entre. Simplemente las nubes actúan con un efecto sombrilla. No permite entonces que el aire que está cerca de la superficie se caliente y por eso no puede ascender. Ese aire entonces empieza a acumular los contaminantes y por eso se suben los niveles. Ya cuando estemos en abril, empezamos a tener lluvia durante el día y también durante la noche y esa lluvia, sobre todo la nocturna, ejerce un papel de lavado de los contaminantes. Entonces, por un lado, en enero y febrero ascienden muy fácil, ya en abril se lavan también muy fácil y en ese sándwich que tenemos en el mes de marzo no pasa ni lo uno ni lo otro. Ni llueve ni entra la gran cantidad de radiación que entra en enero y febrero y por eso tenemos ese efecto de acumulación. A eso le decimos estabilidad atmosférica o le decimos inversión térmica ya, digamos, en los términos más técnicos, pero es un fenómeno que es absolutamente natural, que pasa mucho en todos los valles, sobre todo como el nuestro y que tiene efectos en esa nubosidad, en esa capa de nubes en la mañana que vemos muy quieta, muy estable y que, como decíamos ahora, afecta, por ejemplo, también el tema de aeronavegabilidad. ¿Quería agregar algo? Yo le quiero pedir el favor a Carlos que pronto nos explique también para que vos que te hagas bien más del tema que todo el mundo dice ¡Ay, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva! Entonces, también es aclarar a la gente que hay unos momentos en los que realmente la lluvia nos favorece y hay otros momentos en los que la lluvia nos desfavorece. Entonces, pues, sí, eso es muy válido porque entonces nosotros monitoreamos muchas variables en el tema meteorológico, la decisión y vale la pena y volvemos a hacer cuñas generalmente en muchas partes inclusive del mundo más desarrollado se maneja por un lado la meteorología y por otro lado la calidad del aire y eso no puede ser separado. La decisión tiene que ser holística, integral. Hay que mirar las dos cosas como una sola. El tema de las diferentes variables meteorológicas que miramos para poder pronosticar bien la acumulación de contaminantes, uno de ellos es la lluvia. Entonces, nosotros, digamos, pensando en el tema de favorecer la calidad del aire, las lluvias nocturnas tienen un efecto de lavado muy, muy impactante. Uno ve que si tenemos altos niveles de contaminación o medios niveles de contaminación y se presenta un evento de lluvia tipo 2 de la mañana, baja intensidad, duradero, hasta las 5 de la mañana lava muy bien toda la atmósfera y amanecen las estaciones en colores amarillos, incluso hasta verde. Hemos tenido en el Valle de Aburrá por ese efecto de lavado de la lluvia. Durante el día pasa un efecto contrario. Si bien mientras esas lluvias cortas de las 3 de la tarde o de las 2 a las 2 y media de la tarde hay un efecto corto de lavado, no tan duradero como el de la noche, luego pasa un efecto contrario. Y yo creo que todos los que hemos elevado cometas, los televidentes recordarán lo difícil que es elevar una cometa después de un aguacero de esos de la tarde. La atmósfera se estabiliza, se vuelve muy, muy, muy quieta. La movilidad, baja ventilación de la atmósfera, bajas velocidades de vientos. Y entonces el efecto neto de ese evento de lluvias es que la emisión después de todos nosotros, yendo a nuestras casas en el retorno entre las 5 y las 7 de la noche, esa contaminación no tiene cómo salir del Valle de Aburrá, así como tampoco tenía la cometa cómo elevarse. Por eso los eventos de lluvia diurnos no nos favorecen. Y estamos permanentemente monitoreando eso. Equipos como el radar meteorológico, más de 90 estaciones de monitoreo de precipitación, también nos ayudan a tomar decisiones para el tema de calidad de aire. Muy claro. Realmente, entonces, la rogativa hay que hacerla después de las 10, 11 de la noche, porque la rogativa diurna no sirve absolutamente para nada. Estamos hablando hoy de la prevención por la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Y queremos conocer su opinión a través del numeral especiales TM. ¿Cuál puede ser el aporte del ciudadano del común? ¿Qué actividades puede desarrollar un ciudadano del común para mitigar justamente el impacto que supone la contaminación del aire en este Valle de Aburrá? Un tema bien interesante que a todos nos toca y que continuaremos analizando en unos segunditos aquí en Especiales Telemedellín. Este sábado a las 9 de la noche Telemedellín siempre con voz tiene una super viejoteca con la super orquesta Los Núñez. Sábado 9 de la noche porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los quiero y los espero este sábado a las 9 de la noche con la super orquesta Los Núñez. ¡Carajo! Los Núez proyectos audiovisuales que se realizan en Medellín son una gran muestra del talento que tenemos en la ciudad. Proyectados sábado 6 de la tarde por Telemedellín siempre con voz. Si estás invitado a un programa o mejor quieres visitar el Tour Telemedellín te voy a contar cómo puedes llegar al canal. Si vienes en metro y te bajas en la estación Poblado ve hasta el centro comercial Monterrey y lo puedes cruzar hasta salir a la avenida Las Vegas. Allí toma la calle 14 en línea recta y continúa tu camino hasta llegar a la carrera 43F. ¡Y listo! Llegaste a Telemedellín Canal Parque. Estás viendo Continuamos en estos especiales Telemedellín hoy sobre la prevención de la calidad del aire en el área metropolitana. Una situación que obliga algunas medidas inmediatas como son justamente aquellas a las cuales nos hemos referido pero que también comprende un plan a largo plazo un plan de gestión justamente un plan integral que comprende otras actividades que reúne otras voluntades pero que realmente apunta a la solución ya en el largo plazo y en el largo aliento. Doctora María del Pilar hablemos un poquito de ese plan. Sí Juan precisamente el protocolo o sea lo que es el POECA protocolo para enfrentar episodios de contaminación atmosférica es uno de los ejes temáticos de lo que es el plan integral de gestión de calidad del aire del 2030 el famoso PIEC. Entonces es muy importante que la ciudadanía también comprenda esto porque si bien este protocolo es para estas medidas que tenemos que tomar en un episodio digamos de contaminación también que hay medidas de mediano y de largo plazo que tenemos que trabajar entre todos los actores de la región incluso del orden nacional para lograr ir paulatinamente de una forma gradual bajando los contaminantes hacia el año 2030. De no hacerlo pues vamos a tener un crescendo un incremento en esa concentración de contaminantes que hará insostenible seguramente hacia el futuro el Valle de Aburrá. Entonces es un propósito común que quedó también sellado en el pacto por la calidad del aire recientemente firmado donde hay un acuerdo de voluntades de todos los actores y que como bien ahora nos lo explicará el secretario es abierto y que aquí lo que necesitamos es precisamente eso que todos nos sumemos que todos entendamos cómo podemos aportar al mejoramiento de la calidad del aire que tanto la institución pública privada la academia la ciudadanía todos tenemos un rol muy importante pero que tenemos ese plan hacia el año 2030 que precisamente nos da una hoja de ruta como dice nuestro director es la dieta del territorio donde efectivamente vamos a lograr si todos nos ponemos en ese objetivo que nos es común bajar los contaminantes críticos hacia ese año 2030. Pues secretario hay que volver a hablar del pacto por el aire justamente en un especial anterior hablamos justamente del mismo y lo explicamos en forma muy detallada pero no solo vale la pena reiterar en qué consiste ese pacto sino que valdría la pena pensar que ante estas situaciones pues las metas de cada uno de los firmantes del pacto pues deberían acortarse en el tiempo es decir acelerarse un poquito la acción. Juan estamos hablando de ocho días precisamente a esta misma hora acá del tema vuelvo y digo el tema del pacto es un tema voluntario es un tema que está abierto esa semana seguían llegando intenciones de diferentes entidades y diferentes personas que se quieren sumar hacer algo en pro del medio ambiente de manera voluntaria el correo está abierto es pactoporelaire arroba medellín.gov.com ahí recibimos de manera abierta con todo el cariño todas las propuestas de todos los colectivos grupos empresas individuos cualquier persona que se quiera vincular acá está abierta el tema entonces acá estamos trabajando acá estamos revisando qué podemos hacer entre todos acá la idea es sumar y eso está abierto y sigue día a día ya es arrancar a a evaluar esos compromisos a evaluar cuáles se pueden adelantar cuáles no y de manera integrada empezar a a formular planes de acción realmente precisos y concretos para tratar de cambiar esta calidad del aire el Valle de Aburra claro hemos hablado doctora María del Pilar del tema de la movilidad fundamentalmente de los vehículos de las restricciones pero el ciudadano de a pie también tiene mucho que aportar justamente pues les hemos hecho esa pregunta a los televidentes qué acciones qué actividades pueden hacer o dejar de hacer justamente para aportarle a esa mitigación contemos un poquito cuál puede ser ese aporte qué puede hacer un ciudadano para ayudarnos y que no todo quede en manos de los vehículos además de los vehículos pues también el sector industrial está también aportándonos muchísimo lo que llamamos las fuentes fijas en esta época de prevención pues no no se debe hacer mantenimiento por ejemplo a los equipos eso ya quedó también establecido en el protocolo y el ciudadano digamos cómo podemos contribuir compartiendo el vehículo si lo tenemos tratando de utilizar el sistema integrado de transporte los horarios flexibles o escalonados el teletrabajo son digamos herramientas muy útiles y muy sencillas digamos de realizar no necesariamente nos tenemos que estar desplazando hacia el lugar de trabajo porque a veces nos quedamos en la oficina solamente respondiendo correos ya las tecnologías nos permiten teleconferencias incluso en otras partes del mundo nos podemos conectar entonces en estas épocas digamos de episodios de contaminación atmosférica es el llamado que podamos incrementar esas horas de teletrabajo no todos tenemos que entrar a las 7 o a las 7 y media dentro de los horarios escalonados el uso de la bicicleta por ejemplo lo que llamamos la movilidad activa caminar hacia los sitios de destino compartir el vehículo nos decía alguien que por ejemplo cuando se hacen los días sin carro y esto conocieron a los vecinos que son compañeros de trabajo eso a veces incluso mejora muchísimo el ambiente laboral porque yo no sabía que la vecina vivía en el primer piso entonces ya incluso empresas las podemos mencionar porque digamos que eso ya es público en Colombia Argo CISA EPM que están ya conectados con unas app internas y ellos los funcionarios y los empleados empiezan a decir bueno quien quiere irse en bicicleta para que nos vamos un grupito quien tiene un vehículo y yo lo recojo entonces todas estas cosas el ciudadano nos puede ayudar muchísimo con eso y digamos que es una forma también de decir yo puedo contribuir con el mejoramiento de la calidad del aire desde el rol desde el lugar que ocupemos en la sociedad hay un tema muy interesante que yo había escuchado en días anteriores y es el tema de manejar mejor el vehículo que a veces no lo consideramos ¿cómo es ese tema? Sí lo que son las buenas prácticas de conducción a veces tenemos la costumbre de estar acelerando desacelerando por ejemplo en los semáforos todavía se observa mucho conductores que dejan prendido el vehículo cuando van a tomar un tinto o cuando van a pagar una cuenta entonces tener la costumbre de apagar el vehículo mientras hacemos esas diligencias el tema de acelere y desacelere nosotros tenemos de tiempo atrás un convenio con el politécnico Jaime Sazaca David donde se enseña las buenas prácticas de conducción o lo que se llama la conducción ecoeficiente y es increíble Juan lo que realmente aporta el mejoramiento de la calidad del aire estas prácticas ahora el ciudadano por ejemplo llevar el vehículo a los centros de diagnóstico automotriz bajo la cultura de la legalidad porque eso también es muy importante puede que lo llevemos pero estamos trabajando con la cultura de la ilegalidad y ahí es donde tenemos entonces el fraude donde pasa la prueba pero cuando vamos al operativo no tiene sentido de que estemos por encima siempre del 40% de los vehículos rechazados en vía cuando puede que muestren el certificado entonces quizás el problema no esté centrado en el centro de diagnóstico sino en esa cultura de la ilegalidad que tenemos alrededor entonces el ciudadano consciente dice bueno si yo voy a llevar el vehículo que lo hagamos bajo la cultura de la legalidad porque el aire que respiramos pues es de todos es el recurso digamos invisible de cierta manera pero que nos es común en el sentido en que todos estamos respirando el aire y que si hacemos la cultura de la ilegalidad pues finalmente como se dice pues nos estamos haciendo trampa nosotros mismos estamos de acuerdo y justamente decíamos al comienzo que este es un problema que nos compete a todos y como nos compete a todos todos tenemos que aportarle a la solución recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del hashtag especiales TM y a través de este mecanismo contarnos qué actividades qué acciones puede tomar un ciudadano del común para ayudarle a la calidad del aire en el valle de Aburrá en unos segunditos regresamos para la parte final de este especial telemedio todos los días de lunes a viernes 4 a 5 de la tarde en telemedellín parihueleando con vos y este viernes los queremos antojar más para que vengan a hacer el tour telemedellín telemedellín siempre con vos telemedellín muy buenos días bienvenidos a noticias telemedellín radio con la información que todos necesitamos conocer a esta hora bienvenidos este lunes 22 de enero regresa noticias telemedellín radio comienza el día bien informado con todo lo que pasa en medellín y el valle de Aburrá noticias telemedellín radio de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana siempre con vos estás viendo continuamos en especiales telemedellín hoy hablando sobre la prevención de la calidad del aire en el valle de Aburrá recuerde que puede comunicarse con nosotros cuéntenos que hacer como ciudadanos del común para poder mitigar esa situación que se nos presenta más o menos en esta época año tras año a través del hashtag o del numeral especiales TM doctor Carlos David hay unos horarios en los cuales la situación es más compleja que en otros yo recuerdo que por ejemplo el año pasado hubo algunas recomendaciones de actividad física o actividad al aire libre preferiblemente en unas horas que otras recordemos un poquito ese tema correcto relacionado a lo que explicábamos ahora a esas horas de mayor o menor radiación entonces hay unos horarios también que coinciden justamente con las horas pico de movilidad que son un poco más críticos es decir que los picos horarios son más altos por ejemplo entre las 7 y las 9 de la mañana siendo ese pico de las 8 de la mañana un poco más elevado que el resto del día ese es el pico digamos más álgido del día en cuanto a concentración de contaminantes en cuanto a contaminación y el segundo pico también importante es el de las 6 7 de la noche insisto siendo más importante ese de la mañana entonces en estas épocas no quiere decir que no se pueda pues entonces realizar ninguna actividad pero si no puede hacer no coincidir sus actividades con las 8 de la mañana muchísimo mejor es bien importante que tengamos eso en cuenta hablábamos hace unos minutos lo señalaba la doctora María del Pilar que la empresa privada pues también juega un papel importante y en este aspecto vale la pena destacar la manera como se solidarizan inmediatamente con la ciudad con el valle de Aburrá como inmediatamente se ponen al servicio de las administraciones secretarias secretario y como ya usted a lo largo del día hoy ha recibido llamadas de ofertas de propuestas o incluso decir para qué soy bueno cómo puedo aportar así es Juan y eso pues y también que quede claro que no es solamente la empresa sino que uno como ciudadano común como ciudadano a pie también tiene demasiadas cosas por aportar al medio de mi mente el solo hecho de tener el carro bien bien sincronizado de compartirlo de evitar de evitar sacarlo en esos periodos de prevención es un aporte grandísimo para el medio ambiente así es a lo largo de toda la tarde después de la declaratoria del periodo de prevención he recibido muchas llamadas de instituciones instituciones privadas públicas de todo índole donde decían venga acá al interior de mi institución yo no voy a mover vehículos yo me voy a mover en bicicleta voy a tratar de hacer los menores desplazamientos voy a poner a mis trabajadores a trabajar desde la casa voy a activar el teletrabajo voy a activar los flexibles empresas que nos decían venga yo tengo vehículos eléctricos cuenten con ellos para el desplazamiento de los funcionarios entonces es muy bacano cuando esta región se une somos capaces de superar muchas cosas y el alcalde le hicieron el pacto en los 90 fuimos de las ciudades más peligrosas del mundo ciudades más peligrosas del mundo nos unimos salimos adelante y aquí estamos entonces nosotros siempre los paisas vemos oportunidades acá no vemos problemas sino vemos oportunidades de mejorar de hacer las cosas bien y realmente aprender de las cosas año tras año para hacerlas cada vez mejor y garantizar a la ciudadanía que estamos haciendo las cosas muy bien por el tema de calidad de la isla claro doctora María del Pilar usted decía ahora que en el tema de las personas hay oportunidades muy interesantes como es por ejemplo la de conocernos a ver quién vive al lado con quién me puedo ir o compartir un vehículo pero no solo son esas oportunidades hay oportunidades también muy interesantes en el tema de la industria nuestra en el tema por ejemplo de la movilidad eléctrica donde estamos convirtiéndonos en líderes realmente uno ve el empuje de alguna manera respondiendo a ese tema cultural sobre todo en el oriente de hacer de las crisis oportunidades si realmente ha sido muy bonito todo este aprendizaje porque lo que decía Sergio ahora la solidaridad el sector privado la academia los ciudadanos activos a todo la institucionalidad pública rodeando a la región en esta situación pero también como bien lo dice Juan los emprendedores por ejemplo decíamos ahora empezar un emprendedor a ofrecer un tema de teletrabajo hay otro que habla entonces del tema de la movilidad eléctrica los que generan las app para los móviles y que se puedan conectar los empleados de una empresa todo lo que se está haciendo alrededor de los planes de movilidad empresarial sostenible que ya está arreglado por parte del área metropolitana para empresas mayores a 200 empleados entonces todo esto se convierte en una oportunidad para el territorio cuando hacíamos la gestión del plan integral de gestión de calidad del aire el PIGECA el 2030 lo que vimos es eso y realmente por ejemplo en el sector industrial que también venimos trabajando por ejemplo con los calderistas que son los que alimentan precisamente la caldera para los procesos de combustión es lo mismo que el tema de la conducción si aprendemos a hacerlo bien mejoramos muchísimo la combustión de las calderas y eso nos minimiza la emisión de contaminantes entonces a veces son esas pequeñas acciones y eso era lo que hemos conversado con todos los actores muchos de ellos incluso ya están haciendo grandes cosas y que ahora con todo este proceso y se ve pero yo venía haciendo esto pero nadie lo sabía no nos habíamos dado cuenta entonces se empieza a ver como todo ese engranaje actuar en red que es tan importante para que el producto final sea el mejoramiento de la calidad del aire que es un asunto de todos claro doctor Carlos David estamos ya llegando al final de estos especiales telemedellín pero yo quiero reiterar que no estamos en una situación de emergencia y quiero preguntarle entonces por el hecho de que estamos viviendo una situación digamos de alguna manera previsible se están tomando medidas con anticipación no hay ningún motivo de alargo correcto con eso empezamos el programa ahorita el especial y es bueno reiterarlo nosotros a diferencia de otros momentos estamos tomando medidas en este momento en preventivas cuando superamos esos 38 microgramos cuando superamos o cuando llegamos a ese color naranja que ya todos entendemos no es de alarma es de acción preventiva y la información es totalmente pública entonces si las medidas digamos no son efectivas como decían tanto el secretario como la subdirectora del área metropolitana si no son efectivas todos vamos a ver en las páginas del área metropolitana en la página de SIATA cómo van cambiando esas concentraciones y a medida que se vayan cambiando esas concentraciones sea para disminuirlas o aumentarlas nosotros generamos un reporte técnico todos los días para todo un grupo de secretarios de asesores de los alcaldes para todo el grupo técnico del área metropolitana en conjunto con ese grupo técnico del área metropolitana de cómo van evolucionando la meteorología de la mano de la calidad del aire y se hacen recomendaciones de qué categorías entonces de restricciones y acciones vamos a seguir pero por ahora no estamos en una situación ni de contingencia ni mucho menos de emergencia Secretario y aquí el llamado es a la comunidad para que entienda que esto no se trata de restringir sino de que aportemos todos y asumamos con muy buena actitud lo que hay que hacer claro eso es supremamente importante para la ciudad y para la región o sea acá tenemos que tener claro es que acá todos respiramos acá todos aportamos y aquí todos contribuimos entonces el compromiso es de todos desde el ciudadano o sea desde cualquier persona que quiera colaborar con la calidad del aire lo puede hacer con acciones muy pequeñas pero que todas entre todas contribuimos a que el aire mejore y a que salgamos de esto rápido pues con ese mensaje queremos despedirnos en estos especiales Telemedellín hoy sobre el tema de la prevención de la calidad del aire en el Valle de Aburrá muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes por escucharnos por estar pendientes de estos temas tan importantes y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!